La aceituna es un fruto que polariza mucho, hay gente que la adora como nosotros y hay gente que la detesta. En algunas culturas el bosque del olivar es un lugar de paz y de meditación. Recuerde que según los evangelios Cristo meditó en un bosque de olivos antes de ir a la pasión. Pero en otras culturas más bien el olivar es el territorio del diablo. Nosotros en este programa nos vamos al sur del país, a la costa sur, a buscar olivares, a ver la producción nacional de olivares, pero también a ver quién tiene la razón. La empresa Norbex Agroindustrial es propietaria del Fundo Santa Teresita, donde nos quedaremos hoy. Pero es también la principal exportadora de aceitunas, verdes y negras, en la variedad sevillana. Acá sí no hay diablos, lo que hay es tecnología de punta y una generación de trabajo al 100%, sobre todo en época de cosecha. Olivos de todas las edades están produciendo para luego entrar a la planta de procesamiento. Con Alex Franco, técnico de la empresa, nos vamos a ver los olivares en cosecha, una etapa en la que se emplea mayoritariamente a mujeres que suelen traer a sus parientes hombres para la faena. Acá en este momento hay 5 millones de kilos de aceituna verde procesándose antes de salir a mercados de distintos continentes. En algunos casos se van tal cuales, en otros, rellenas de pimiento, de ají, de pecanas. El pueblo antiguo de Acarí es muy apacible y tan lleno de verde. Acá se jugó una batalla importante en la Guerra del Pacífico con el general Miller. Y de por acá hay personajes célebres como Sebastián Barranca, Carmelú Bejarano y los periodistas de cultura Ernesto Hermosa y Pedro Escribano. Pero, ¿y el diablo? Pues a buscar al sulfúrico nos vamos a Yauca. Pero antes tenemos que contarle una historia. Pero a ver, ¿qué nos dice el ruso sobre el diablo? Se decía que se aparecía un caballo con un hombre sentado. Y los regadores cuando venían del campo pensaban y preguntaban, ¿no? Y este señor agarraba y le salía fuego por los ojos y levantaba y entonces la gente quedaba desmayada. ¿Y botaban espuma? Botaban espuma por la boca y venían acá, los auxiliaban. Esa era la parte de acá de la entrada del pueblo que se llamaba el... El Atagón. El Atagón. O sea que sí hay una leyenda sobre el diablo. Sí, hay una leyenda sobre el diablo. Sí, hay una leyenda sobre el diablo.